Si alguien pensaba que Lodugo lleva en operación triunfo, y especialmente su sonada ruptura con Aurora, era una historia que había cicatrizado ya, desde luego, está muy equivocado, no es que la ex del cordobés haya roto su silencio, pero Hugo, en su última entrevista, iba a salir, podríamos decir, un poco escaldado, y es que con motivo de su último lanzamiento, intento olvidarme, el triunfitio va a acudir a una entrevista radiofónica, en Cataluña Radio, espacio en el que, acto seguido, aparecían tres colaboradores, y aquí, uno de ellos ponía en evidencia al andaluz, al que acusaba de haber engañado, de manera continuada, al amor de su vida, haber hecho un papelón dentro de Operación Triunfo durante tres meses, para posteriormente, en un directo, dejarla, como si nada, un duro testimonio con pelos y señales, que para muchos no es más que una tremenda verdad, pero que iba a levantar ampollas en las redes sociales, y es que los fans del andaluz, iban a cargar contra esta periodista, contra este medio, y contra este programa de radio, por poner en evidencia, y de manera pública, a su ídolo, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjanoslo en los comentarios.